Gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando, sobre todo no solo ya el apoyo aquí no vendiendo productos de Coca-Cola, sino el apoyo que habéis tenido durante estos años a todos los trabajadores. Deciros que esta victoria no ha sido solo nuestra, sino que ha sido de toda la clase trabajadora y por supuesto vuestra también. Y deciros que seguimos en la lucha, que esto se puede, que si se puede, ganar a las multinacionales, como hemos hecho nosotros, pero sobre todo lo más importante es la unidad de la clase trabajadora. Por eso decimos que la lucha continúa y queremos continuar con vuestro apoyo y que también vosotros nos tenéis a nosotros para lo que queráis. Muchas gracias y que viva la lucha de la clase trabajadora. Bueno, el conflicto de Coca-Cola empezó el 22 de enero del 2014. Por la mañana firmábamos el convenio para los próximos dos años por una subida salarial y ese mismo día por la tarde nos dan la apuñalada y nos dicen que cierran la fábrica irreversiblemente. Desde entonces empezamos a movilizarnos, empezamos en huelga indefinida desde el 31 de enero hasta el despido que fue en abril. Posteriormente en la audiencia nacional se declaró nulo el ERE. Posteriormente la empresa recurrió al Tribunal Supremo y ratificó la nulidad del ERE. Después de eso hemos estado desde todo el 2014 hasta septiembre del 2015, que fue cuando la audiencia nacional cambió la sentencia del Supremo y de la audiencia nacional, que decía remisión en las mismas condiciones, es decir, un centro productivo y casualmente cambiando dos jueces de la audiencia nacional cambia la sentencia y dice que abre como un almacén. A día de hoy, después de dos sentencias y de la compañía Coca-Cola y Berian Partner de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo está desmantelando la fábrica y a día de hoy todo ello bajo un informe de la inspección de trabajo estamos sin trabajo efectivo en la fábrica. Es decir, estamos en un posible fraude procesal y a día de hoy lo que pedimos los trabajadores es su proyecto. Queremos decir a toda la población española que seguimos en conflicto, que sigan apoyándonos, que saben que hay otras empresas que no matan a los trabajadores, que Coca-Cola sigue matando a los trabajadores, bien con la presión de los guardias de seguridad que tenemos y con los cuales constata la inversión de trabajo, están vulnerando la dignidad humana. Eso es lo que hace Coca-Cola, matata a sus trabajadores psicológicamente e incumple la sentencia de este país. Por eso quiero recalcar que seguimos en lucha, pese a que los medios de comunicación venden que el confronto se ha terminado, el confronto está muy vivo y seguimos pidiendo a la cooperación de la ciudadanía. En representación de los 236 trabajadores que empezamos el conflicto y los 175 que quedamos ahora mismo, queremos agradecer a la ciudadanía su apoyo y pedir una vez más todo su apoyo para acabar este conflicto y hasta que no tengamos un proyecto digno en Fuenlabrada, seguir, que nos sigan a pedir, que nos sigan apoyando en todas las reivindicaciones que pedíamos del minuto uno y es que hay otras empresas que no van a tener trabajadores y sus productos son mejores que otros. Hola, buenas noches. Somos afectados del paninete, de las clínicas del señor Cristóbal López Paz, que acerró el 28 de enero dejándonos a todos en la calle sin clientes, sin dinero, financiados, pagados al contado, gente mayor, gente que el mismo día, antes del cierre de la clínica, les sacaron los dientes sanos y les dieron productos y los dejaron y les han cobrado un montón de dinero. Y nos encontramos que nadie nos ayuda. Necesitamos que sanidad o el alcalde o alguien se implique con nosotros. Necesitamos ayuda. Y somos 3 de nuestros afectados de las alcohendas, 4 de los municipios, 9 clínicas que cerraron, cerca de 3.000 afectados. Y es un dineral y este señor está en la, por desgracia, en la calle con su caballo. Don Cristóbal López Ibar, que dé la cara o que dé la cara en sanidad, porque necesitamos con justicia que estamos viendo. Simplemente. Se le hemos solicitado, pero parece ser que no está por la labor, no lo cree conveniente. Entonces vamos a seguir pidiendo que por favor nos apoyen esto, ya que otros municipios, como Leganés o Labrada, lo están haciendo. Entonces por favor, que nos echen una mano. O sea, hay gente que realmente, gente mayor, gente que no puede comer, que está sin dientes, que está comiendo puras durante un año, que han soltado miles de ahorros de sus ahorros y que no tiene medios para poder poder seguir sus tratamientos. Y bueno, nada más, simplemente es eso, pedir un poco de justicia, que nos apoyen desde las instituciones públicas y bueno, seguir adelante con todo esto. Seguiremos manifestándonos, seguiremos haciendo todo lo que podamos, para que esto no se vuelva a repetir, sobre todo se vuelva a repetir. Gracias. La lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera. Coca-Cola, Muy coca. Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. ¡Una su함! Coca-Cola.